Llena de coraje y en pleno proceso de recuperación se encuentra la mujer brutalmente atacada en un motel de Tua Baja. Así es, la víctima pidió a justicia, Keila Hernández, la entrevistó y nos presenta las impresionantes imágenes. Advertimos que pueden ser escenas fuertes. Esta es nuestra historia de primera plana. La casa de Doña Carmen no dejaba de recibir visitas. Familiares y amigos aún no podían creer cómo Yvette Vásquez aún está con vida después del brutal ataque que recibió con vidrios de una botella a manos de William Sierra Velásquez en un motel de Tua Baja. ¿Por qué tú piensas que te hizo esto? Porque yo a lo mejor no quise acostarme con él. Y se desquitó. De que se iba a desquitar. ¿Es el rumor de que esto es por una venganza? No, no, no. La primera vez que yo lo veo yo nunca lo había visto por ahí, no. Transcurridos tres días del ataque, su cuerpo exhibe incontables puntos de sutura por las cortaduras, las más peligrosas en el área de su cuello. Aún así, Yvette se sostiene en que no conocía a su agresor para quien pide caiga todo el peso de la ley. Yo creo que le tienen lo peor, que le den con todo el coraje que le den, porque lo ha hecho con varias muchachas. Y mira cómo yo estoy, él no tiene ni una marquita. Y él dice que yo y otra persona lo cañonamos, que le den con todo el peso de la justicia, porque si yo lo cojo en la calle va a ser peor. Yvette, quien se encuentra en proceso de rehabilitación, es la menor de ocho hermanos, entre ellos el notorio boxeador Wilfredo Vázquez, quien ha levantado la voz en defensa de su familia, pidiendo que Sierra Velázquez, quien se encontraba en probatoria, permanezca tras las rejas. Esto yo no se lo deseamos a nadie, a él le acogió para tumbarle la cabeza. La verdad es que el tipo estaba bien endemoniado y lo que quería tumbarle la cabeza pasa que ella fue mal lista y se hizo la muerta. Y el tipo cuando le bajó la nota de crack que estaba jugando el individuo, pues la vio pensando que estaba muerta y salió corriendo lo que me dice ella. Su madre por su parte da gracias porque dentro de las circunstancias su hija vive para contarlo. Puede que se haga justicia porque ya él le hizo otra, lo mismo a otra muchacha, yo creo que hasta murió. Y las más que habrá hecho que no se han descubierto, entonces pues por ella que sea la última. Sin anticipar que su suerte sería tan terrible en la mañana del domingo, horas antes su propio hermano le dijo a Yvette que llegara temprano a su casa. Le advirtió de que la situación en la calle era muy peligrosa y que algo le podría suceder. Aún así descarta de plano que se trate de una venganza. Mientras el que fue descrito como un asesino en serie permanece ingresado en prisión y se esperaba hoy se le erradicaran nuevos cargos. Desde Bayamón, Keila Hernández, Noticentro.